¿Dónde está este chico? Eso le enseñan en el fondo del sitio Yo tengo maricita ahora también, güey, si no el partido entre uno hubiera estado, pero... Ese... ¿Creen que me lo puedan escribir ahí en el... En anuncios? Yo te lo... Deletréalo, por favor A ver, TKH 73, T-K-A T-K-H-E Ahí está, ajá Eso de mayúscula y minúscula da igual, ¿no? Creo que sí, creo que sí, creo que sí Bueno, ponle mayúscula nomás Si no A ver qué dice Rampage Bueno, chicos, yo soy mejor Yo soy el mejor jugador de FIFA Bueno, chicos, ¿qué les puedo decir? Yo soy pro player Y nunca nadie me va a ganar O sea, yo estoy seguro de que voy a ganar este torneo Porque he estado practicando Todo el día y la verdad es que Yo merezco esto, pa, 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 pa Reparto goles Sí, sí, sí Chat, por favor, no me... Este torneo no es para mí Yo... Terribles declaraciones de Rampage, la verdad Dos guiones abajo Dos guiones abajo, sí